no pues guau el futuro de pablo mayo va de mal en peor las cosas están peor de lo que podríamos esperar ante la noticia de que lado y su cuñado enfrenta un nuevo proceso ahora pablo se ha quedado sin abogado pagaría millones de dólares por una compensación a la familia de juan ricardo hernández y ahora se quedó sin quien lo defienda hola 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 familia le soy caro también era bienvenida al canal donde le ponemos opinión a la noche del espectáculo pablo la familia pablo la metido con el corazón así que ya no hay ni que poder decir por él realmente lo nos como se dice no hay manera como defender lo indefendible para nuestra trajeas como ya sabemos en florida sin esperanzas y que yo sabía que habían intentado de cómo se llama para hacer el caso pidieron como se dice en español apelar trataron estaban apelando su caso porque la decisión del juez de la cárcel que le dieron pues los abogados salieron a decir vamos a apelar vamos a apelar y apelamos el problema ahora esta familia de que esos abogados que iban a apelar o apelaron ya no existen quien lo va a defender ahora sin han surgido diferentes y recos y diables entre él y su abogado en su caso civil será que se quedará sin abogado para apelar su sentencia de cinco años en su caso criminal o sea que los abogados que los mandaron a volar quiénes son los que pelearon su caso civil civil o criminal sobre la que los que los que salían a hablar familia los mismos recordemos que fue su letigante no sólo en su caso civil sino que también en su caso penal creo que se pronunció bien el apellido pero ya saben de que yo soy asesino de apellidos resenting vamos a decir otra vez por si aquello de las dudas a mi la ley bueno tenemos mucho que hablar mucho que hablar como es de saber para los años fue condenado a ocho años de prisión en estados unidos por el asesino involuntario que comentó en contra del señor juan ricardo hernández pues si eso no era suficiente ahora resulta que el actor enfrenta una demanda civil por compensación a la familia lo que pasa es que la aseguradora se ha negado a pagar una indemnización a la familia de la víctima en los documentos dice el incidente no fue causado por un accidente porque pago lao golpeó intencionalmente y deliberadamente al señor hernández en la cara según los documentos de corte entonces la aseguradora no tiene obligación de brindar cobertura o pagarle a la familia verdad por lo que sucedió no tienen por qué acto seguido la familia de señor hernández pues decidió ir por la vía legal y entablar una demanda civil en contra de pablo y su cuñado de acuerdo con la demanda por muerte por negligencia y demanda de juicio con jurado presente de 29 de marzo de 2021 la familia señor hernández ha sufrido y continúa sufriendo los siguientes daños por los actos de pavo lado y el incumplimiento de deber del ciudadano razonable de lucas del fino o sea cuñado de pablo como podemos ver aquí la lista de daños dice número uno dolor y sufrimiento emocional severo a causa de la muerte violenta y bien publicitada de su padre número dos pérdida de la compañía instrucción y guía de su padre número tres gastos médicos y funerarios incurridos número cuatro lucro cesante y pérdida de acumulaciones netas perdón lucro lucro cesante número 5 todos los sobrevivientes y el patrimonio han sufrido daños permitidos bajo el estatus de muerte por negligencia incluidos los intereses previos y posteriores a juicios según lo permita la ley o la equidad y cualquier otro daño que el tribunal y el jurado puedan considerar justo apropiado y equitativo admisible de conformidad con la ley a la equidad esas pérdidas son de naturaleza permanente y continua y los sobrevivientes y el matrimonio sufrirán esas pérdidas en el futuro ya veremos cómo seguirá este caso familia hasta este momento sólo hay una audiencia para el motion for summary judgment o sea la moción para el resumen del juicio para el cuñado de pablo que día no significa eso sinceramente y tenemos que ver y a mí me encanta que ustedes también se enteren se pongan al día y sepan lo que les estoy diciendo miren aquí está lo que es una motion for summary judgment ya está yo estoy como trabaleñas bueno según carnal law school si se concede la moción se toma una decisión sobre las reclamaciones involucradas sin celebrar un juicio por lo general la moción debe demostrar que no existe una cuestión genuina de hecho material y que las partes contraria pierden ese reclamo incluso si todas sus alegaciones se aceptan como verdaderas eso es lo que significa para mí eso significa que delfino no quiere ir al juicio o sea lo que quiere hacer es el silencio calladito pero no es la única información que tenemos hasta hoy es nuestra abogada favorita ya saben ustedes mi abogada de cabecera en mi imaginación me la quiero quisiera sandra hoyos veamos lo que dijo sobre este caso civil y cuánto sería la indemnización existe un tema en el caso civil aparentemente están demandando las aseguradoras han negado el derecho de pagarle a la familia de la víctima entonces hay un litigio civil que está ocurriendo en estos momentos en estos momentos están demandados Lucas Delfino y Pablo Lain el caso está vigente está en las cortes de Miami Dade en estos momentos no tenemos más detalles al respecto en términos de cuándo será la próxima audiencia o cuáles son las propuestas para llegar a un acuerdo porque como sabemos esos temas se mantienen confidenciales aún fuera de la vista de la corte entonces hasta que no lleguen a un acuerdo no tendremos esos detalles y o hasta la próxima audiencia donde ya tendremos un poco más de información si esto va hacia juicio o si esto va hacia una mediación y una una o sea una conciliación de lo que está pidiendo cada parte sabemos hemos escuchado que es entre un millón y cinco millones pero realmente esa información no se puede confirmar en estos momentos gracias mi abogada también explicado verdad pero eso no es lo peor de este caso familia está peor de lo que ustedes se imaginan en esos momentos pablo lao está sin abogados y familia al de la noticia que él y su cuñado enfrenta a un nuevo proceso civil ahora está sin abogado su abogado lo dejó triste y abandonado en una prisión de la florida los únicos detalles que tenemos sobre lo sucedido están en este documento de cinco páginas aquí están las razones por las que quieren despedirse de pablo aquí está la primera y vamos a pedirle a robotico que me ayude robotico ya se me está secando la garganta necesito tu ayuda que me digas cuál es esa moción de retiro como abogado que es lo que dice la papelería el papel que dice moción de retiro como abogado philip l reisenstein reisenstein anda asociados p.a. de conformidad con la regla de administración judicial de florida 2.505 f. y la regla 4 de enero de 2016 de las reglas que regulan el colegio de abogados de florida se mueve para retirarse de la representación del cliente pablo lal en este asunto y declara lo siguiente en apoyo 1. han surgido diferencias irreconciliables entre el abogado abajo firmante y el acusado pablo lal que hacen imposible que el abajo firmante continúe representando sus intereses en este asunto 2. el retiro se puede lograr sin un efecto adverso material en los intereses del cliente 3. el abogado abajo firmante certifica que esta moción no se presenta con fines de demora 4. pablo lal se encuentra actualmente bajo la custodia del departamento de correcciones del estado de florida 5. ay gracias robótico por habernos explicado eso y la traducción perfecta robótico perfecta según yo ¿verdad? 6. y la razón del por qué pablo no tendría esperanzas sobre su caso civil están en esas últimas páginas 6. ay familia que triste sinceramente 6. robótico que dicen las últimas páginas del por qué 6. ahí está como dice ordenado y juzgado de la siguiente manera ordenado y juzgado de la siguiente manera 1. se concede la moción y philip reisenstein squire puede retirarse como abogado de pablo lal inmediatamente y no tendrán ninguna otra obligación en este asunto 2. dentro de los 20 días siguientes a la firma de esta orden el demandado deberá a. contratar a un nuevo abogado y hacer que el abogado presente una comparecencia por escrito b. presentar una notificación por escrito al secretario informando al tribunal que la parte desea representarse a sí misma 3. hasta que aparezca un nuevo abogado el acusado puede ser notado en la dirección que aparece en la parte inferior de la segunda página 4. el incumplimiento por parte del demandado de las disposiciones de AOB anteriores creará una presunción de que dicha parte ya no desea que su posición esté representada en la demanda y el tribunal puede imponer sanciones ya sea de oficio o de la moción del abogado contrario incluida la anulación de los alegatos del demandado en la demanda de estilo anterior familia led perder el abogado es como divorciarse como es que surgieron diferencias irreconciliables y eso es lo que es un divorcio no familia pobre lado sinceramente pobre lado se quedó sin abogado será que se quedará sin abogado para apelar su sentencia que según dijeron este mismo abogado que habían apelado su sentencia de los cinco años recordemos que ese abogado fue su litigante no sólo en su caso penal sino que sería el litigante en su caso civil entonces ahora quién podrá ayudarlo qué opina su familia led llamita bien encendida con mucho neón para comentar recuerden llamita bien encendida y no se vayan sin ponerse el día de las últimas novedades del espectáculo cosas que nos hemos estado investigando para ustedes para darle la verdad y toda la verdad lo las amenazas que chiquis ha recibido en méxico y la verdad sobre la relación de mañana alonso y andy reed es una rompe hogares nosotros le mostramos todas las evidencias y como ya saben la verdad y solamente la verdad haz clic ah ah